La nota de un acordeón es un sentir caballero y es colchivar con el mero el sentir tradicional de la música regional para alegrarlo a esta gente aquí en Villa Unión o en Corrientes o en todo mi vitorio ¡San Pucayos y Chane Rive! ¡San Pucayos y Chane Rive! ¡San Pucayos y Chane Rive! ¡San Pucayos y Chane Rive!